¿Cómo se puede opinar sobre Milagro Sala? Dicen sus detractores, ¿uno podrá opinar lo que sea de Milagro Sala? El problema es que Milagro Sala se está convirtiendo en un dolor de cabeza diplomático para el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky, hizo lo que suele hacer Amnistía Internacional. Es una organización de derechos humanos que se presentó como denunciante ante un comité de Naciones Unidas. Como ustedes saben, ese comité de Naciones Unidas le exigió al gobierno, no es como dice el gobierno que le recomendó y que esto es optativo. No, no. Le exigió al gobierno que libere a Milagro Sala para que el juicio que tiene que enfrentar Milagro Sala lo pueda enfrentar en libertad. ¿Por qué? Porque una cuestión casi evidente, las acusaciones de malversación de fondos que hay contra ella, que no tiene antecedentes penales, son, y como no hay riesgo de fuga y como no hay peligro, según dicen sus defensores, de que termine intimidando a otros testigos que puedan declarar en su contra, ese proceso Milagro Sala lo debe enfrentar en libertad. Esto es lo que le dijo Naciones Unidas, un comité especial de Naciones Unidas le dijo al gobierno argentino. El gobierno argentino lo interpretó a su manera. Dijo que bueno, que no, que no estaban siendo violados los derechos humanos de Milagro Sala. Dijo que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, dijo que bueno, que la recomendación de Naciones Unidas no era vinculante, vinculante, pero, insisto, Amnesty International hizo lo que hace siempre en estos casos, mandó una carta, mandó en verdad varias cartas, pero una en especial a Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense que hoy se reunió con Mauricio Macri. Entonces, hoy en conferencia de prensa, alguien le preguntó al premier canadiense qué pasaba con Milagro Sala si había hablado del tema, porque una carta de Amnesty International no es algo que hoy por hoy ningún presidente en el mundo pueda darse el lujo de ignorar. Y Trudeau dijo que sí que habían hablado de Milagro Sala y que estaba muy interesado en el problema. Y esto obligó a que el presidente Mauricio Macri contestara esto. En lo segundo, como informó el primer ministro Trudeau, le comenté que el viernes vamos a contestar el informe del panel de Naciones Unidas. Y además le hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy, que se están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Como ustedes ven, la pregunta incomodó bastante a Mauricio Macri y que dio por terminada la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en un problema diplomático. También llegaron cartas de Amnistía Internacional a próximos ministros que tienen agendado que se van a encontrar con Macri. Primer ministro de Japón, primer ministro de Nueva Zelanda. Todos ellos le van a preguntar a Macri por quién. Por Milagro Sala. Por esa dirigente que es una especie de demonio, de bestia negra para el gobierno de Mauricio Macri y para el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que pasan los meses, pasan los meses y las acusaciones contra Milagro Sala, el procesamiento, la elevación a juicio no llega. Está procesada, la elevación a juicio no llega. Y entonces esto es lo que un comité de Naciones Unidas ha considerado que no alcanza para mantener la presa. Y se lo dijo al gobierno argentino. Y ahora está pasando lo que iba a pasar. Los organismos de derechos humanos, en especial la Amnistía Internacional, el que se encarga de esto, de defender los derechos de los presos políticos en todas partes del mundo, están mandándole cartas a los jefes de Estado para que le pregunten a Macri por quién. Por esta mujer, por Milagro Sala. A esto se agrega que ayer en el Senado hubo una situación muy incómoda seguramente para Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, porque Liliana Fellner, la senadora de Jujuy también, dijo que hay cantidad de municipios en la provincia de Jujuy donde están haciendo virtuales, no sé si los golpes de Estado, pero virtuales destituciones de intendentes que con triquiñuelas legales no dejan asumir concejales. Quiero decir que uno muchas veces ha criticado el autoritarismo de los gobiernos provinciales, justicialistas o del Frente para la Victoria durante el kirchnerismo y no se imaginaba que un gobernador radical de una alianza como Cambiemos fuera a tener este tipo de acusaciones de autoritarismo y en este caso una acusación internacional que ustedes vieron la molestia que le generó al propio Mauricio Macri. Todo esto en un contexto además donde mañana va a haber una marcha defendiendo la emergencia social que tiene media sanción en el Congreso. El Senado ayer votó una ley de emergencia social. Puede sonar utópica la idea de hacer un millón de puestos de trabajo, lo vamos a discutir ahora, pero lo que está discutiéndose es una pulseada entre el espectro opositor completo, no solamente el Frente para la Victoria, también el Frente Renovador y otros partidos menores y del otro lado la alianza, Cambiemos, la alianza gobernante y también sobrevuela el fantasma del fin de año. Porque los movimientos sociales que son los que están impulsando esta ley están diciendo, ojo, si la ley tiene aprobación del Parlamento y Macri y la Beta, ¿cuál va a ser el clima de esos mismos movimientos sociales al llegar a fin de año? Preocupante. Bienvenidos a Tercera Posición.